Rujamar 798, Barrio La Guasabra, Caguas. ¿Tus últimos cuatro dígitos del Seguro Social? 7346. ¿Se le conoce por algún apodo? No. Fecha y lugar de nacimiento? Septiembre 15 de 1986, en la era de Caguas. En este momento el tribunal se propone entonces a dictar sentencia. Así que en el caso NSCR 2019-00469, por infracción al artículo 93A del Código Penal, este tribunal le pone una pena de 99 años de reclusión en una institución penal. En el caso NSCR 2019-00470, por infracción al artículo 5.04 de la Ley de Armas, este tribunal le pone una pena de 10 años y por disposición de ley le aplica el artículo 7.03 de la Ley de Armas con el agravamiento de la pena a los efectos que se duplica la pena ya establecida para una pena de 20 años de reclusión en una institución penal. En el caso NSCR 2019-00471, por infracción al artículo 5.15 de la Ley de Armas, este tribunal le pone una pena de 5 años de cárcel y por disposición de ley le aplica el artículo 7.03 de la Ley de Armas, con el agravamiento de la pena a los efectos que se duplica la ya establecida para un total de 10 años de reclusión en una institución penal. Todas estas penas se cumplirán de forma consecutiva entre sí, para un total de 129 años a cumplir de reclusión en una institución penal. Buen, 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 buen. ¡Oche! Llegó Malón, llegó Malón, llegó Malón sin pelo en la lengua. ¡Felicidades Borinquen! ¡Felicidades Puerto Rico! ¡Felicidades Isla del Encanto! Porque se hizo justicia, casi cuatro años, peleando este caso de esta joven que fue eliminada por ese abusado en el 2019 y él pensaba que se iba a salir con la suya 129 años 129 años no, no es el caso del camionero Rogers ni es parecido ni es igual es la cantidad es la condena más grande en Latinoamérica que se le ha hecho a un tipo que se haya encontrado culpable por haberle quitado la vida a otra persona, bravo por fin Puerto Rico ha despertado y se ha hecho justicia y se lo cantaron ahí uno por uno 129 ese no va a ver la luz del sol jamás y nunca en la vida a menos por una rejita así que le entre rayito ya lo sabe, o sea tú estás muerto en vida, así es que se le hace a estos criminales y yo quiero coger este ejemplo para hablar de mi país para hablar de mi república mi república que tiene un código penal viejísimo creo que tiene como 100 años que se escribió un código penal obsoleto que ayuda a todos los delincuentes a quedar libres y que ayuda a que cualquier persona que haga un delito no haya una forma de poderlo encontrar culpable ni condenarlo el código penal es el libro de leyes que trae todas las causales todo lo que pasa está en esa ley y por lo cual un juez se rige para cantar una condena o para poder acusar a un delincuente ejemplo si hoy Marlene Martínez está viva en Estados Unidos gozando de su libertad está libre perdón es porque el código penal la ayudó y la protegió no había forma de condenarla y solamente pudieron condenarla a dos añitos de cárcel salió corriendo del país antes de que cambien el código penal y la salgan a buscar da pena y da lástima que en nuestro país diputados senadores la cámara de representantes parece que son los delincuentes tienen un papá un hijo un hermano un sobrino un primo un amigo delincuente violador que no quieren firmar el código penal nuevo República Dominicana despierta el código penal nuevo hay que firmarlo para que los delincuentes dejen de escaparse como es posible que un senador o un diputado ni que pueda violar una niña y no lo puedan procesar porque la constitución lo protege tiene que ir preso y quitarlo inmediatamente de su puesto inmediatamente ser este sacado eliminado de la senaduría o de la cámara de representantes y procesarlo como un vulgar criminal pero el código penal lo protege como es posible que estos delincuentazos de cuello blanco de saco y corbata quieran bajar de 10 años a solamente 3 años y que es un delito de violación o sea tú agarras una niña y hasta hoy y que son 10 años nada más pero ellos lo van a bajar a 3 añitos a 3 añitos solamente o sea ellos están mandando al país a que violen a todas a todas las adolescentes las niñas las mujeres las ancianas o son ellos los violadores o son ellos los que no quieren hacerle acusado porque no es un secreto que sus secretarias y las que trabajan alrededor de ellos la viven manuseando a todas y no pueden acusarlo esas mujeres tienen que tragar callado y no pueden acusarlo porque el código penal protege a los diputados y a los senadores base delincuentes ahora de que oye de que no vamos a a darle una revisión a ver el 27 de sabrero cuando el presidente dé su discurso hay que firmar el código penal un país de cacueñame un país de cacuepollo que está más pendiente a lo que hace la mamillona Yailin y Anuel está más pendiente a un loco viejo que anda con un carro que lo llevó está más pendiente a un programista que recoge toda la basura de los callejones y los barrios y no está pendiente a que el país se está desgranando el país se está yendo al fondo la delincuencia está por los cielos y no hay leyes para atajarlos que bueno hubiera sido tener un código penal fuerte y acusar a Marley Martínez de ser la asesina intelectual de Emily de ser la ayudante y de ser todo y estuviera chupándose ella a 30 y el hijo tuviera hoy y el hijo estuviera chupándose esos 129 129 años y estuviera chupando ese mangazonazo que ahora tiene una mujer preñada oye bien Marlon Dique preso y tiene una menorcita preñada porque le lleva los culitos allá a la cárcel el caso de Leslie cómo es posible que un fiscal del PLD coja un dinerito y entierre el caso y desaparezca el caso de la faz de la tierra y no se le haga una investigación si fue un homicidio pasional del papá no se le investigó si el papá estaba asfixiado de ella si el marido por celo del papá le mandó a hacer esta vuelta se quedó todo estaba embarazada no se le hizo un ADN a la barriga a ver si era del papá o era del marido o era del pastor porque yo hablo claro yo no tengo pelo en esta maldita lengua ni miedo tampoco tenemos un presidente que quiere trabajar pero está alrededor de un reguero delincuente y lacras ese caso de Leslie se vio haber hecho investigado a ver cuál de los tres es el papá de esa barriga porque cuál de los tres ha querido tapar todo y un fiscal vendido que ni siquiera es de este partido el caso de los pastores un ahí alto rango lo acribilla lo manda coño a desbaratar en su carro estos pastores dice ay no equivocamos pensaba no que era uno que se había robado una pasola oye que maldita excusa y el caso que no nos vamos a hacer una investigación y lo enterraron y ahí quedó y jamás han vuelto a hablar de este caso jamás han vuelto a sacar de este caso ni hablar de él y así sucesivamente nuestras mujeres nuestras adolescentes nuestras niñas aparecen en los montes violadas asesinadas muertas y los diputados y senadores dicen no hay que bajar la ley y esa ley de violación está muy alta avance la lacra coño pueblo despierta deja de venderte por 500 pesos y un picapollo si un funcionario no trabaja para tu pueblo quítenlo de ahí quítenlo de ahí el voto tuyo vale no trabajaste no pues vete para el carajo no pero yo le voy a dar 500 y un picapollo métete esos 500 y el picapollo tú sabes por dónde yo vas a la madre que te parió despierta pueblo despierta sácame del aire estoy predicando en el desierto estoy hablando conmime y moca coño código penal debe ser firmado código penal nuevo debe ser firmado ya que el viejo tiene más como 100 años obsoleto y todos los criminales no hay leyes para poderlo procesar y los jueces están de mano atada porque no pueden hacer nada y no pueden pasarle por arriba el código penal no pueden pasarle por arriba la ley por más que ellos quieran condenarla uno tiene la mano atada pueblo salga a la calle código penal debe ser firmado como diablo hay que decírselo esto tú no lo vas a ver de los programistas de basura esto tú no lo vas a ver en estos cerebros de mosquitos de que influencen de que famosa no porque yo soy famoso es influencer tengo 5 millones de seguidores tú tienes 5 millones de mojones sácame del aire